... Sonia Pérez Caldera, en el diario de la televisión digital. Aquí en plan como asesora, ángela también digital, alza en la atención técnica, y bien estable, esta amiga conversadora, Marialina Grau. Todos van a la dirección de Eduardo Pellaz. Hasta el próximo domingo, amigos de Nueva Santa Elena. Gracias por ver el video. Radio Habana Cuba, recibiendo desde Cuba, territorio libre en América. Atención a los oyentes de la onda corta. A partir de las 15 horas de uso, tiempo universal coordinado, se incorporan en la banda de 25 metros las pertenencias 1760 y 15140 kHz. A continuación, dejamos de transmitir en la banda de 49 metros por 6100 kHz.